Muy buenas gente, mis felinos y felinas, ¿cómo andamos? Estamos aquí en esta nueva serie de Hellboy. Antes de nada quiero avisar una cosa, con esto de los strikes y todo esto, vamos a intentar empezar ya bien, pero me han quitado lo de la monetización. Es igual, tampoco es que cobrara, ¿no? Pero bueno, sin más, que parece ser que me quieren joder, pues sí. Vamos a quitar un poquito el volumen, que es que no me escucho. Se ha bajado un poquito más el volumen del sonido, en todo caso ya lo subiré. Es que no sé cómo graba esto, así que vamos a dejarlo así. No, vaya. Así. Pero bueno, los efectos y el vídeo vamos a dejarlo así, perfecto. Y no le he dado a aplicar, ¿verdad? Ah, vale, sí. Vamos a ver la nueva partida y a ver qué tal está este Hellboy de PSP, que yo no lo jugué. Modo normal, aquí. Sí, vamos a sobreescribir. Ahí ya está, joder, cementerio. Cementerio. Vaya, tío, no me dejo leer. Ah, no. Uy, qué mal dibujado está. Está mejor dibujado el cómic, y eso que el cómic me parece que, bueno, pues sí. Vale, creo que está todo bien puesto. Cuadrado. Vale. Vale, no voy a disparar, que solo tengo seis balas, creo, por lo que veo. Toc, toc. Hola, amigo. Vaya, este PSP, recordad, ¿eh? ¿Hay alguien en caso? Vaya, qué problema. Hola. Ha tomado por culo. Nada más me viene bien, porque como cogí esa pequeña colección de juegos... Bambini. ¿Estos se llaman bambinis? ¿En serio? No se ve mal el juego, ¿no? Vale. Tres golpes y fuera. ¿Alguno más? ¿No? ¿Esto se rompe? No. Tiene que haber habilidades o algo por estilo. Lo digo por... Sale de un agujero, como un gusano. Oh, el gusano vencedor. Se acabó el juego, señora. No es un juego, gusano inmundo. Verás. Loca de hacha, ¿eh? No he entendido eso. Quiero los artefactos que has robado. Eran míos. Me pedían que los cogiera. Ah, vale. Le han pedido, ¿eh? ¿Y la gente que mataste? Me pedían que me los llevara. Ah, vale. Igual que tú, demonio. Sí, eso ya veremos, vieja loca. Inténtalo. Oh, vaya. ¿Estás de la olla? ¡Mira! ¡Mira qué feos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué feo! ¡Qué cosa más fea! Vale. Vale, no. Ok. ¡No! ¿Qué haces disparando? Vale. A este le mato así. Porque si no... ¿Esto qué es? Vale, eso se rompe. O sea, ¿lo que brilla se rompe o cómo va? Se rompe todo. Eh, ahí eso se rompe también, ¿no? Vale, lo que brilla se rompe. No sé... ¿Para qué? ¿Motivo? Uy, algo ahí, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Qué es esto de aquí? Vale, no sirve para nada. No sé para qué sirve. No me lo da. Lanza un baminí a la red de la bruja. Vale. Círculo. Toma ritual satánico. Uy, pensé que eso se caía. ¿Cómo? ¿La pared más alejado? Vale. ¿Y qué hace esto? Vale. Estadísticas, por curiosidad. Vez es matado, total muerte, experimentos de espíritu, combo más largo. Combo más largo, va a soltar el otro. No, 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 venga. Ah. No me toques, cabrón. Me ha dado. Me ha dado, ¿no? Me dio otra vez. Quita. No. Ah, qué lento es. Me tengo que acostumbrar. Bueno, esto es mítico. No paran de salir. ¿Esto qué es? Vale. Un objeto. No. Vale, vale. Ya empiezo a pillarlo, ¿eh? Empiezo a pillar. ¿Cómo va esto? Tenemos dos. Tenemos dos granadas. Venga. Tres. Ah, no. Esta es diferente. Lo que no sé es que me dejé atrás porque no me dejaba cogerlo. Vale. Autoguardado. ¿Había autoguardados en este momento? ¿Círculo? Solo la meja de la tierra podría romper estas ramas de perra. ¡Ja, ja! Qué bueno. Ramas de perra. Derrata a los enemigos de la zona. Fácil. Es que esto es un beat'n'up. Al final es un beat'n'up. No tiene... No tiene más misterio. Toma, hostia. ¡Hala! Hostia, aunque la ha pegado. Pero, hostia, todo bueno. Eso no sé qué hace. Me querías dar, ¿eh? Asqueroso. ¡Hala! ¡Hala! Total golpes. Clasificación de zona de combate. Ah, o sea que me dan... Me clasifican y todo. Hostia. Eso no está mal pensado, ¿eh? O sea, para ser un juego de PSP, eso no está mal pensado. Podría ser peor, ¿eh? Esto lo tengo bien puesto, sí. Vale. Granadita, granadita. Vente tú pa'cá. Primer jefe. Es muy pronto pa' un jefe, ¿eh? ¿Veis? Eso que hay ahí, no sé qué es, tío. La cámara no la muevo yo, eso sí. ¿Dónde viene? Aquí están. Eh, mierda. Vale. Me tengo que acostumbrar unos botones. Este es el guardao. ¿Cómo decirlo? Es un guardao. Como para guardar en cualquier momento. Y este botón corre, ¿no? Hace más rápido las... Vale. Ahí están las balas. No puedo abrirlo, ¿no? No. Vale, pero ¿cuál es? La de la raja. Ahora lo puedo coger. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso que he cogido? Es que, no, no sé. ¡Eh! ¿Dónde ibas, mierda andante? Me imagino que luego podré comprar. Combos y todo eso, ¿no? Porque no quisiera estar golpeando todo el rato con el cuadrado. ¿Sabes? No puedo hacer combos, así que... Vale, ahora verás. Vale. Pero sí puedo hacer triángulos cuadrados. Está bien, pesado. Vale. ¿Tendré que matar a la peña? ¡Uah! ¿Cuál es la contraseña? ¿Un portón que habla? Pues sí que estamos bien. ¿Cuál es la contraseña? Pues ábrete, Sasamo. ¿Necesitas la contraseña? Sí. ¿Y si me limito a echar la puerta abajo? No te funcionará. Mira, necesito pasar. Voy a ver al portero, al mausoleo, al otro lado del arco. Vale. Busca al portero. Fácil y sencillo, ¿no? ¡Hostia, que esto! Que no es de terror y ya hemos estado sin querer. ¡Eeeh! ¡Eeeh! No va a estar. Vale, todo va a pasar bien. ¡Ah, vale! ¡Dinocé! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Qué cabrón! ¿Alguno más? Me viene a tocar un poco la... ¡Ay, no veo! ¡La hoja! La hoja me... La hoja... Bueno, la cámara. ¡Qué hoja y qué hostias! La cámara. ¿Qué coño son estas gemas? Me han dado cuatro. ¿Pero para qué sirve? ¿Eres el portero? ¡Sí! ¿Qué es lo que quieres? Necesito la contraseña. Va a pasar el portón parlante. Quiero darte la contraseña cuando salga de este lugar. Pero no mires. Y mi esposa... La bruja maldijo nuestro pueblo. Los niños se enfermaron y murieron. Mi esposa trató de salvarlos con hierbas. Pero no lo logró. ¡Maldita sea! Con el tiempo todos morimos. La bruja toa a mi esposa a esta dimensión. Gelboel, libera a mi esposa. Su tumba está hacia el oeste. Busca al ángel que no vuela. Abre mi tumba. Dentro está la magia de la tierra. Usala para el ver a mi esposa. Vale. ¿Cómo es que sabes mi...? No veo una mierda. La cagamos. ¿Eh? Vale. La cagamos. ¡No veo nada! Tío. La cagamos. La cámara. ¡Qué hermosura! ¿Has conseguido el amuleto de la druida? Hostia, tío. Que todavía no salgo. ¡Qué bien! ¡Oh, es que milagro, eh! ¡Qué milagro! La cámara va a dar un dolor de cabeza. No, lo siguiente me da a mí, eh. Espera, aquí había para abrir, ¿no? ¿Va a dar un dolor de cabeza? No, lo siguiente, eh. Ya os digo yo. Vale. Gracias. Vale, no sé qué son esos cristales. Lo que más miedo me da es volver. Porque luego habrá que volver. Y la cámara no... Deja mucho que desear, eh. Tengo que decir. Es un pick-ten up también, ¿no? ¿Qué le voy a pedir? Vale, es esta, me imagino. ¡Coño! Aquí estará la mujer. ¡Gevo! La contraseña es muerte. Este sitio es de lo más deprimente. Ya. Yo me voy a ir a ver en su cementerio. ¿Qué esperas, Helby? Vale, atrás había otra. Vamos a ir para allá. Rápidamente. Y suerte que no hay que volver, eh. Donde el tío. Suerte. No sé vosotros, pero... Me da la sensación de que la música de fondo, la que se escucha... Es de la película de Hellboy. La de Guillermo del Toro, eh. No la del 2019. Que este juego no haya 2019. Me encantaría un juego de Hellboy, ahora que lo decís. Ahora que lo pienso. Un juego nuevo. Que este es el primer juego que juego de Hellboy, pero... Actual, ¿no? Así como algo de Spawn, también. ¿Cuál es la contraseña? Muerte. Vale. ¡Ah! Vale. Autoguardado. Perfecto. Mira. Me viene bien el autoguardado. Ok. También grabaré manualmente por sacar. Pulsa 5 para coger armas. ¡Ah! Vale. Que se pueden coger. No judas. A ver. Sí se coge. No judas. Vale. Esta es nueva. Va. Qué bueno. Venga, salta. Vale. Vale. Creo que hay combos. Lo veo un poco jodido, pero creo que hay combos, eh. A ver. Vale. 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 La cámara no jodió tanto. Igual no tenía que haber ido por ahí tan rápido. ¿Qué tiene una botella? Los niños. ¡Qué niños! ¿Pero qué de hablas, Hellby? ¿Qué hablas? ¿Qué niños? ¿Qué hostias? Venga, dame esto. Soy un enterrador. La pala del enterrador. No, no, no. Vale. Eh, recordatorio. Ah, vale. No hay nada. Recordatorio. No puedes tener un objeto en la mano y usar el objeto que tienes tú de por sí. Has conseguido la caja de música. Vale. Por algo en concreto, la caja de música. Eh, balas. Casi no uso balas, pero vale. Ya verás. ¡Hola, amigos! ¡Oh, vaya! Vale. Joder, me equivoco, botón. Vaya. No quitan mucha vida. Eso sí. La vida... La vida justa, eh. La que quitan, eh. Hey, voy por aquí. Hay una pasadiza en culto. No, espera. ¿Vaya? Ah, vale. Buena posición para abrir esto. Golpa del enterrador desbloqueado. Triángulo cuadrado cuadrado. Ah, o sea que las gemas me... A ver. Vale. O sea que las gemas desbloquean... Vale. Es interesante saberlo. ¡Yepa! Aquí. ¿Cómo que patada? ¿Para qué patada? ¿O todo? ¿Se da por aquí? Vale. Por aquí. Ok. Vale. Cuando no apunta es un peligro el juego, eh. Realmente. ¡Ay, mierda! Hay que cogerlo. Soy tonto. ¡No, no, no! Bueno, aquí... ¡Hostia! Que se me olvida que aquí hay que tirarlos. Estoy tonto. Vale. ¡Oh! ¡Cuántas cosillas! Vale. La granada ya no la puedo tener. Así que habrá que gastar de vez en cuando alguna. ¿Puedo buscar algo? No. ¿Por aquí? Ah, que bien. ¡Oto! ¡Joder! Vamos más. Vale. Hay un problema gordísimo. ¡Oh! Vale. Hay un problema gordísimo en el juego. Pero, eh... Si no pasa durante mucho tiempo... Si no me jode la serie... Que esa es otra. Porque me da que sí. ¡Oh! ¡Oh! La cuestión es que la cámara se vuelve muy loca. ¡Kinete Bambi! ¡Qué bien! A que te pego un tiro y te mueres. ¡Oh! Casi te mueres. Esta es la vida, ¿no? De la vida. ¡Vida! Otra vez. ¿Cuántas me dan? ¡Una, no! ¿Cinco jebas? ¡Wow! ¡Los chavales! Pues hay que mirar bien, eh. ¡Oh! ¡Joder! ¡Vale! Esto no sé si irá bien. Una E, una E y una D. Una Uy, habría dicho el nombre de mi padre. No puedo coger, solo puedo coger tres. Venga, va. ¿Esto qué hace, por favor? Mira. Patada. No habrá nada. No lo necesito. No está mal el juego, ¿eh? ¡Eh! Voy a coger esto. Lo malo es cuando vaya a coger algo. Y ya verás tú. Y ya verás tú qué risa. Me cortan los combos, tío. No veáis cómo me jode cuando en un juego me cortan los combos, tío. Pero me jode un huevo, ¿eh? Cinco. 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 Venga, a ver si desbloqueamos otro movimiento. Para activar la potencia de la ira. Muy bien, muy bien. Pero... ¿Es necesario? Vale. Vale. Vale, que se me agasta, eh. ¡Eh, eh! Vale. Estoy teniendo una nota penosa, eh, la verdad, en este juego. El problema también es que me pide combos, pero yo no le puedo dar combos al juego, porque no... ¿Por qué miedo me da a entrar estas iglesias? Me da miedo, porque no sé en qué momento se va a petar la cámara. Autoguardado, venga. Te pillé, majote, y no tienes escapatoria. Demasiadas vueltas, ¿no? Te he dado una buena hostia, eh. Te he dado una buena hostia, y te vas a quedar con la buena hostia y te doy la cara. Esto, ¿no? Ah, no. Ah, vale. Salientes. Perfecto. Esto no se rompe o por qué te sirve, coño, esto. Bomba, bomba. ¡Ah, mierda! Podía haber dado. Estoy tonto. Estoy más, estoy tonto. Muy bien. ¡Joder, cuando quita, no, la mierda esa! Algunos ataques destruyen el objeto del enemigo antes que tu ataque. Eh, 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 eh. ¿Qué, qué? Yo pensaba, revienta, chaval, el cabrón. ¿Has conseguido el desarrollo artístico de Hellboy 1 para ver... Ah, vale. O sea, estras también sirven. Vale, ¿y pa' dónde tengo que ir? Si no es por aquí. Ah, vale, sí, es por aquí. Jejeje. Vale. ¿Les mete unas hostias? Vale, eso ya no lo puedo coger. Es que eso no sé qué coño es. No sé si es vida. Creo que eso es vida, eh. Joder, me equivoco todo. Buena hostia que la mete, eh. Hostia, una ferrera. Eh, eh, eh. Me ha dado. Ay, me he perdido la... He perdido la... El poder. Desgraciados. Lo perdí por vuestra culpa. Ven aquí. ¡Qué putada, amigo! A ver si hay algo por aquí. Es un beat en A. No te... No te ve más misterio este juego. O sea... Tampoco veo que tenga mucha historia. Las balas... Que vienen muy bien. Vaya. Me morí. Oye, ¿qué pasa? ¿Me lo ataco bien yo o qué? No me ha aparecido nada justo eso, tío. Que a mí que paso por una puerta... Sufro lo que no sufre. ¡Eh, que explota! ¡Qué cabrón! Vale, gracias. Me ha dado solo una gema que... ¡Oh, esqueletitos! ¡Muchas! ¡Muchas gracias! Quizás ahora pueda descansar un poco de esas cosas tan espantosas. Me alegro de verte, si es útil. Se leitan con el dolor y el sufrimiento, como su señora. ¡Ah, así que buscas a su señora! ¡Esa vieja bruja es una peste para esas tierras! ¡Hace mucho que los habitantes de este lugar son víctimas de su crueldad! ¡Sigue este camino! ¡Es el corazón de una valle cercano! ¡Hay un pueblo abandonado! ¡Hace tiempo que sus habitantes murieron o no se fueron por su culpa! ¡La encontraras allí! ¡Ah, sí! ¡Gracias, esqueleto! ¡He un tío majo! ¡Uh! No sé cómo he hecho eso. Vale. ¡Uh! ¡Cala! No sé qué ha pasado ahí. No sé qué coño ha pasado ahí, pero no lo he podido guardar bien. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Autoguardado. Fuego de 10, ¿eh? ¿Pero qué? ¡Hijo de...! ¡Fuego de 11, ¿eh? ¡Hijo de 11, ¿eh?